Hola, ¿cómo están? Yo soy Quijote, bienvenidos nuevamente a Sword Defense. Hoy vamos a ver el video-review de una de las réplicas que más han llegado aquí, una de las réplicas más queridas, y se ha ganado ese título porque sencillamente es una réplica espectacular, muy linda y muy confiable, y estamos hablando ni más ni menos que de la K-OLEA SR-10. Bueno, esta réplica es como un perfecto promedio entre una M4 y una M16, ya que la longitud se encuentra justo en la mitad. Como pueden ver, tiene rieles en toda la parte superior, o sea, en todo el guardamanos, por decirlo así. Viene con estos dos puntos de mira, tanto el trasero como el delantero son completamente removibles, no es una mira de M4 tradicional, sino que tiene esta rueda en caso de que ustedes quieran sacarla e instalar algún tipo de óptico sin obstruir la visión. Por otro lado, viene con una culata tipo grain, que es donde va la batería, es una culata de 5 posiciones, que se encuentra numerada, no se pueden saber ya en qué número la suelen ocupar. Bueno, la batería se accesa quitando unas dos pequeñas estradas que se encuentran en la parte trasera, y además el cable en que viene es un cable como una especie de cable de teléfono, entonces se puede estirar la culata sin tener ningún tipo de problema de que se rompe el cable, que es típico que pasa con las culatas de M4. Bueno, esta réplica viene con un cargador Stanax estándar de 360 tiros, un high cap, y el hop-up, como cualquier réplica de la familia de M4, se encuentra en esta parte de acá. Con respecto al desempeño de esta réplica, bueno, hay un video que también, que tiene una prueba de disparo de la SR-10, que no es una 400 FPS, con el INE 020 Madbull, y tiene una precisión bastante envidiable debido al largo de su cañón, lo que la hace de una excelente réplica si ustedes quieren hacer una especie de Markman o algo por el estilo. Con respecto al gramaje de balines que se debe utilizar en esta réplica, por una opción personal, y respecto a cómo se llaman los FPS y el largo de la longitud del cañón, yo recomiendo usar balines 025 Madbull hacia arriba, o sea, 028, 030, usarán bastante bien. Ganan distancia y ganan precisión, así tienen un juego más efectivo. Con respecto a otros aspectos de la réplica, espeso, es bastante razonable, a pesar de ser una réplica completamente con rieles, es rápida de apuntar, y de un uso bastante instintivo. La SR-10 sería mi opción para una KWA versátil y customizable. Bueno, ese fue el video review de la SR-10 de KWA. Acuérdense visitarnos en el cuarto centenario 384 o en nuestra página airsoftdefense.cl Muchas gracias por vernos.